de hablar de un comité de expertos y escudarse detrás de un comité de expertos y no lo había, llegas a la conclusión de, vale, entonces ahora recopilemos e intentemos explicar la historia del COVID en España. Cuando ustedes nos decían que se podía acudir al 8M, sabían perfectamente que no se podía acudir. Cuando ustedes nos dijeron que no había alertas de la OMS, evidentemente, como ya hemos demostrado, 800 millones de periodistas y medios las había. Cuando ustedes nos dijeron que la Unión Europea no les estaba pidiendo nada, evidentemente les estaba pidiendo que hicieran aprovisionamiento de mascarillas, de guantes, de test, etc. Cuando ustedes decían que hacían más test que los demás, evidentemente era que no. Es decir, ahora empieza a cuadrar todo. Es decir, aquí se lo han guisado y se lo han comido entre Fernando Simón, que es la gran disculpa, el gran parapeto para darnos la sensación de que había un científico en el grupo, y se lo han comido todo entre dos señores, dos, tres señores. Uno, Pedro Sánchez, que es un doctor fake. O sea, pero si este señor, luego les vamos a mostrar el vídeo, en el que dice que los 140.000 millones procedentes, si es que proceden, si es que llegan de Europa como rescate, que eso equivale al 60% del PIB, pero ¿de dónde ha salido este mendrugo? Perdón por la expresión, pero ¿cómo que el 60% del PIB? Pero usted está loco, o sea, que España tiene 1,2 billones, es que usted no sabe ni calcular un tanto por ciento, o sea, es que es surrealista el tema, y se supone que ese es su campo, pues imagínense lo que sabe de ciencia. El segundo, Salvador Illa, un filósofo que era el pelotillo oficial, ahora parece que está ahí disputando con Miquel Iceta, quien va a ser el número uno para Cataluña, pero es que era el pelotillo oficial de Miquel Iceta, un filósofo metido en un partido nacionalista, jugando a hacer tripartitos en Cataluña, que no ha tocado ni un supositorio ni una aspirina, y nos lo plantan de ministro de Sanidad. El tercero en discordia, ¿quién era? Iván Redondo, el responsable de amañar los relatos, vamos, básicamente, de engañar a toda la población. ¿Y el siguiente quién era? El siguiente era el parapeto, era la persona que daba la apariencia de que todo eso era científico. ¿Quién? Fernando Simón. Lo sacaban y le decían, di esto, di que las mascarillas son malas, las mascarillas son malas. Ahora di que son necesarias, las mascarillas son necesarias. Oiga, ¿pero usted no había dicho que las mascarillas eran malas? No, no lo había dicho. Oiga, pero aquí tiene el vídeo. No, no, perdón, yo no le doy a ese. Sería otro momento en el que yo estaba aducido por una nave. Oiga, ¿es así? ¿Es surrealista todo lo que ha pasado? O sea, hacer un ranking de las mentiras que nos han contado en una cosa tan grave como el coronavirus es no acabar. Necesitaríamos 10 programas seguidos para recopilar todas las trolas que nos han metido. La verdad es que...